Esto arranca el año pasado con una denuncia que hizo una persona que estaba dentro del sindicato. La denuncia tenía que ver con una presunta malversación de caudales y la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Así es que se presenta la denuncia en la agencia. Hicimos también una pericia contable. Bueno, en el día de ayer hemos presentado un pedido de apertura de investigación contra Guillermo Quiroga, que es el secretario general de ATE y quien era su pareja en su momento, Mierda Simone, que ocupaba dentro de la organización también un cargo de secretaria administrativa. Estas personas tenían el manejo y la administración de esos fondos, que son fondos que pertenecen a un patrimonio del sindicato ATE. Son cuentas personales, son cuentas que están en distintos bancos. Podemos rastrear la ruta del dinero y surge claramente que esa plata que había sido transferida a las cuentas personales iban para pago de gastos personales. En principio estamos hablando de un monto superior a los 29 millones. Nosotros, en este caso en particular, no lo exige la figura, por tanto, si surge en función de toda la información, digamos que tiene muchísimos gastos que fueron realizados justamente con parte de los fondos que utilizaban de esas cuentas bancarias particulares. Ahora será parte de la defensa, de la defensa técnica y material, de explicar que en realidad esos fondos fueron a ese lugar o a esas cuentas particulares para, bueno, no sé qué explicación darán. La pena posible, el máximo de pena es un delito que tiene previsto una pena de 6 años. De ahí, bueno, de acá a que lleguemos a una situación así, hay mucho para recorrer. La primera discusión va a ser ahora, cuando fije la audiencia, seguramente las defensas plantarán alguna cuestión, digamos, a los fines de poder justamente hacer ejercicio y uso del derecho de defensa, y bueno, ahí discutiremos. Y eventualmente, si queda abierta, habrá un plazo de investigación por el término de 6 meses. Muchas gracias. No, de nada.